Venga, vamos a llegar ya a cómoda, lo que, tenemos un punto ¿Dónde lo invertimos? ¿En qué postura? Este me mola, voy a tener un olviden de 5 ataques veloces Contra el tío de escudo seremos más potentes ¿Dónde lo invertimos? ¡Sí! Aún no he llegado cómoda. Estamos en la cataracta de Loven, cerca del bosque del comerciante. A ver, esto tendrá a lo mejor una misión. A ver qué nos cuentan. Sacae様! Másaco様! Másaco様が, comoda no hama no方 e u made cacete yicinashita. Adachi dono to gos isopu ma naku na tachida. Hama ni wa moko a habiko teri iru to kikimasu. Másaco様 no mi ga shimpai desu. Moko no mi no ho ga shimpai da. Da ga soo da na. Suke dati nima iro. Obigacen rumoreada añadida. aquí hay otra, el marido la tranquilidad de una madre tengo dos misiones de ella activas y una del sensei Isikawa bueno, vamos a ir a cómodo vamos a ver que hay aquí no, no, no no pero donde me quiere guiar este párrafo van a entiar ha llegado la ubicación así de párrafo ahora me quiere llevar un puesto de bambú seguro de forma segura me mata estaba por ahí el paja a mí está ahí a ver, es el puesto de bambú puesto de bambú es de cómodo cómoda cómoda y aquí está puesto de bambú es de cómoda cómoda es de cómodo ya está ¡Suscríbete!